¿Y ahora qué es lo siguiente? Pues da de comer a estas otras. ¿Y cómo les damos de comer? Metiéndolos aquí. Con esa calza no te puedes meter por ahí. Remángate un poco los pantalones porque te los vas a manchar. Pues tienes toda la razón. Por ahí hay botas de goma, si quieres, pero estarán como estén. Vamos, que no se te vayan, estate ahí. ¿Los tengo que vigilar? Sí, que no se te vuelvan. Ponte allí que si no se te van a ir por allí. Venga, a ver. Espera, espera, no te adelantes. Venga. Espera, que cerramos aquí. ¿A quién estás llamando, Victoria? Yo estoy llamando a las otras y me sienten. A ver si vienen. A ver, pues venga, llámalas. Mira cómo vienen. Y toma. Toma.